Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice así Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de musco Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Yo quisiera en esta noche compartir con ustedes un tema que para mí es de mucha importancia Es un tema que tiene que ver con lo que uno da Y le doy gracias a Dios de no tener que predicarles un mensaje para motivarlos a que den Yo creo que es mejor predicarles un mensaje para que sepan por qué dan Y no predicarles un mensaje para que tengan que dar Porque si les predicamos un mensaje para que sepan por qué dan es porque son responsables al Señor Y si les predicamos para que den es señal de que hay irresponsabilidad Pero yo creo que cuando Dios ha obrado en el corazón del hombre y de la mujer El hombre y la mujer dan porque están agradecidos con el Señor Y quieren hacer algo en gratitud a lo que Dios ha hecho con ellos Una vez más, pongamos atención Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice así Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Yo creo que no hay una sola persona que crea que hay un Dios Que pueda pensar que tiene algo que le pertenece Yo creo que todos aquellos que creemos que hay un Dios Creemos también que todo le pertenece a Dios Esta es la ventaja gloriosa que tenemos los que creemos en Dios Que creemos que Dios es el dueño de todo Y que nosotros no somos más que administradores de los bienes del Señor Esa es la gran diferencia Y la palabra del Señor nos dice Yo quisiera que usted abriera su Biblia juntamente conmigo Salmo 50 versículos 7 al 12 Oye pueblo mío dice Dios Y hablaré Escucha Israel Y testificaré contra ti Yo soy Dios El Dios tuyo No te reprenderé por tus sacrificios Ni por tus holocaustos Que están continuamente delante de mí No tomaré de tu casa becerros Ni manchos cabríos de tus apristos Oiga lo que dice del versículo 10 en adelante Porque mía es toda la bestia del bosque Y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos ¿Qué? Me pertenece Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Que preciosa es la palabra del Señor Dios es el dueño de todo Y nosotros los que hemos creído en Dios Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón Los que ahora glorificamos al Señor en nuestras vidas Sabemos que no somos más que los que estamos Como mayordomos sobre las cosas del Señor Estamos ahí solamente para estar administrando los bienes del Señor ¿Estamos entendiendo y estamos seguros de eso? Bueno Yo quisiera compartir con usted Algo de esta porción De Proverbios capítulo 3 Versículos 9 y 10 Es algo que ha tocado mi corazón tremendamente Y dice así Proverbios capítulo 3 Versículos 9 y 10 Honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Primeramente Dios mismo habla y dice Honra al Señor con tus bienes Con lo que tienes Porque eso es lo que Dios te ha prestado Y con las primicias de todos tus frutos Con lo primero de todos tus frutos Verso 10 Y serán llenos tus graneros con abundancia Y sus lagares rebosarán de mosto En primer lugar Dios nos bendice materialmente Y Dios quiere que usemos adecuadamente Esa bendición que Él nos concede Una vez más Recordemos siempre Que somos administradores de Dios Mucha gente no ha apreciado eso Se ha panagloriado Ha habido quienes teniendo cosas materiales Han humillado al que no tiene Es que no saben que por la misericordia de Dios Ellos han recibido bendición Pero no deben haber recibido bendición de Dios Material para enseñorearse Para envanecerse Para humillar a los demás Sino al contrario Es necesario que cada persona Que dice creer en Dios Y ha recibido bendición de Dios En cosas materiales Se den cuenta Que Dios lo ha tomado en cuenta Para depositar en Él De sus bienes Y que eso no le da lugar A enseñorearse Y que esas cosas son Aún para el servicio del Señor Así es que eso que quede bien claro En nuestro corazón Quiero mantenerle estas escrituras Para que se le graben Allá en lo profundo de su ser Proverbios capítulo 3 Versículos 9 y 10 Una vez más En esta noche quiero compartirles este mensaje Pero no con el propósito Como muchos hacen De predicar para que la gente dé Sino que quiero predicarle Para que sepa Por qué está dando Es decir Por qué siempre tiene para dar Por qué siempre tiene para bendecir Y en este caso No está usted bendiciendo A una persona que necesita No hace mucho tiempo Estando en Miami Pasó el huracán aquel Por Centroamérica Que dejó destrucción Más que todo en Honduras En algunas partes De Guatemala Creo también En El Salvador Pero fue poco ahí No fue tanto como en Honduras En Miami Estaban levantando donaciones Y casi todos los programas de radio Estaban pidiendo ayuda material Para enviar Para Centroamérica Yo creo que nosotros Fuimos los únicos Que no estuvimos pidiendo ayuda material Sino predicando el Evangelio No faltó quien Se atreviera Y me llamara Y me dijera Hermano Rodríguez Por qué razón ustedes No están recogiendo ayuda Para Centroamérica Acaso no aman A nuestros hermanos Y les digo Si No hermano Me dice No parece que los amen Porque no están En la necesidad De ellos Y les digo Perdónenme Pero yo creo que los amo Más que ustedes Y creo que los amamos Más que ustedes ¿En qué nos puede mostrar Si no están pidiendo ayuda? Le digo Porque antes que viniera Ese huracán Ocho años antes Diez años antes O doce años antes Ya estábamos allá En Centroamérica Llevándoles el pan Que sacia el alma Llevándoles el mensaje De la salvación Llevándoles aquello Que les cambia Acá dentro Yo les digo Está bien Lo que están haciendo ustedes Gloria a Dios Porque no tienen Otra visión Más que en el momento De la necesidad material Pero nosotros Desde hace tiempo Recibimos el llamado A llevarles El pan del cielo Así es que Por eso estamos ahí Y con eso les pruebo Que no somos cristianos De ocasión Que no somos cristianos De temporada Si no somos cristianos De primavera De verano El pan del cielo Hay estados Que son cantidades Muy grandes De dinero que entran Pero eso está en el alma No para lo exterior Bendito el nombre del Señor ¿Ya entendió bien Lo que dicen Esos dos versículos? Dice el mismo Dios Oiga bien A mi me gusta siempre Leer la palabra de Dios Y tomarla en cuenta Como que Dios Me lo está diciendo Haga de cuenta Que Dios Le está diciendo Honrame Con Lo primero De tus frutos Con la esencia Con lo mejor Y dice Y dice Y tus graneros Se llenarán Con abundancia Los graneros Se llenarán Serán llenos Serán saturados Los graneros Y también dice algo En el versículo 10 Y tus lagares Y tus lagares Rebozarán De mosto Una vez más Yo le estoy Predicando un mensaje En esta noche A usted Que es del grupo De auspiciadores De campañas Y de programas De radio Pero no Para sacarle Un centavo más Más bien Le quiero predicar Este mensaje Porque usted Ya dio ese centavo Que usted Había sentido De parte de Dios Darlo para su obra Lo que quiero Es que se dé cuenta Por qué lo da Y para qué lo da El Señor dice No se lo digo yo Lo dice El Señor Honrame Con lo mejor De tus frutos Honrame Con la esencia Con la sustancia De lo que tú recibes De lo que yo te bendigo De lo que tú tienes De aquello En lo cual te he puesto Como mayordomo Honrame De lo mejor Y Oiga bien Y Tus graneros Serán llenos Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto El lagar Es el lugar Donde se hace El vino Donde los judíos Hacían el vino Ese es el lagar Aquellos Recipientes Grandes Donde las mujeres Anteriormente Eran las que pisaban Las uvas Y se estilaba el vino Allá caía Por un caño Allá Allá por un tubo Caía el vino Allá era donde Lo estaban recogiendo Los lagares Tu lagar Rebozará Estará Hasta arriba De lo más especial Del fruto Estamos entendiendo Amén ¿Qué nos quiere decir Con esto La palabra del Señor Una vez más Le digo Le doy gracias A Dios Que a la iglesia Del cuerpo De Cristo No le tengo Que predicar Del diezmo Para que No Le tengo Que predicar De vez en cuando Porque nunca Me preocupo En esto Siempre me he Preocupado De tocarle el corazón Con la palabra De Dios Y cuando se cae El corazón Del hombre Y de la mujer El hombre Y la mujer Dan Y dan De su corazón No dan Esquinamente Bendito el nombre Del Señor Por eso me gozo Por predicarle Lo que dice Dios Porque aunque Usted sea una persona Bien convertida Al Señor Porque la persona Bien convertida Al Señor No es un negociante No es un cristiano Comerciante De aquellos que dicen Señor Te voy a dar Pero tú me vas a dar Más Hay líderes Espirituales Oiga bien Y eso no está correcto Que le dicen ¿Saben qué hermano? Si usted da Cien dólares Que el Señor Le da Diez mil Si usted da Diez dólares Que el Señor Le da cien Así es que Ve hermano Para que Dios Le dé cien Eso no es así Porque están buscando Llegarle a la mente De la persona A los sentimientos De la persona A las emociones De la persona A donde está La conveniencia De la persona Le están haciendo Negociante Y eso no se hace Con el pueblo Del Señor El Señor dice Y esto le digo A usted Que está dando Para el Señor Porque aunque Usted no quiera Aunque usted Sea una de esas Personas que dice Yo no estoy Dándole al Señor Para que me dé Le doy en gratitud Dígalo Como lo diga La bendición Le va a venir Aunque usted No quiera Porque usted Está dando Para el Señor Dile un aplauso Y los sacares Vale que se prepare Con un granero Algo han de entender Algo hay que Predicarles Para que aprendan Hay que Predicárselo Pero hay que Predicárselo Conforme a la palabra Una vez más Si usted es una persona Que quiere darle A Dios Algo de corazón Más vale Que se vaya Preparando Para que En esta temporada Usted no diga Fue un año malo Cuántas veces Los agricultores Yo sé algo del campo Cuántas veces Los agricultores Tienen una temporada Buena El maíz Se ve precioso El frijol Se ve precioso El trigo Se ve precioso Hay una tremenda Cosecha Andan los Agricultores Gozosos Ese año Se compran Alguna propiedad Se preparan Con muchas cosas Que en otro tiempo No pudieron comprar Y lo primero Que dicen Es que tuve Un año Bueno Quiere decir Que hay años buenos Quiere decir Que hay años buenos Y hay años malos Pero lo que Dios Nos dice Si tú estás convertido A mí De tu corazón Y de tu corazón Me das De lo mejor Para mí Prepárate Que nunca tendrás Años malos ¿Por qué? Porque dice Porque dice Honra al Señor Con tus pies Y tus graneros Serán llenos Con abundancia Cada año El granero Lleno Cada año El depósito Donde se mete De la semilla Lleno Lleno Porque está lleno Tu granero Simplemente Porque le he dado Al Señor De lo mejor De lo primero Simplemente Porque honrado Al Señor Con lo mejor De mis frutos Por eso No me falta Por eso Mi granero Está siempre lleno Y yo a veces Les digo A los hermanos Por decirles Yo sé de dónde viene Pero a veces Les digo Hermanos Yo no sé de dónde Sacan tanto Ustedes Porque me llaman Y me llaman Los mismos hermanos Que me llamaron Hace dos días Me están llamando Al siguiente día Hermano Yo apenas llamé Con 50 Hoy quiero dar Otro 50 Y así están Constantemente Y yo digo No me preocupa Tanto No me extraña Tanto El hermano Que tanto da Me extraña Que ese hermano No se diera cuenta Que si puede dar Tanto Y a cada vez Es porque Dios Le está dando Más y más A cada vez Y por eso Él ha podido Dar Dale un aplauso Señor Te invito En nombre De ese hombre Aleluya La palabra De Dios Dice Honra al Señor Con lo mejor Con lo mejor De tus bienes Con la esencia De tus bienes Y prepárate Ya tu granero O sea Que ahí no hay Con que El Señor Le deja A ver Que sale No Señor Honra al Señor Con tus bienes Con lo mejor De lo que tú tienes Y ya ve Preparando el granero Ya ve Preparándote A ver El granero Hasta arriba Ya ve Preparándote A ver En abundancia Todo El Salmo 23 Versículo 6 Dice Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Oiga esto David dice Porque Dios Es mi pastor Y nada me faltará Ciertamente La misericordia De Dios Me seguirán Todos los días De mi vida Si la persona Hace lo recto No le pueden venir Otra cosa Que no sea Bendiciones De parte de Dios Yo he tenido Esta curiosidad Y a veces Me pongo a pensar Y digo Señor Estamos abriendo Tanto Por un lado Y por otro Programas de radio Luego se convierten En obras En iglesias Y le digo Señor Nada más Concédeme tiempo Para trabajar Para ti Y una buena salud Y el Señor Por la palabra Nos enseña Que si nosotros Somos obedientes A Él No tenemos Para que morirnos Antes Oiga bien Yo creo Que hay muchos Que se han muerto Que conocieron al Señor Y se murieron Porque se andaban Torciendo por otro lado Y dice el Señor Antes que se me escape Esta oveja Mejor aquí le corto el hilo Pero si estamos Haciendo lo que a Dios Le agrada Para que nos quiere allá Puede ser que si no Vienen 200 años A poco nos alarga La vida 200 años Para Él No hay Nada imposible Él es el valor De la vida En el nombre del Señor Oiga bien Oiga bien En dos o tres ocasiones En el tiempo Que tenemos saliendo En dos o tres ocasiones Hemos visto El peligro En el avión Una vez No hace mucho Unos meses atrás Me iba a Santo América Yo solo Y en esa ocasión El avión Subía y bajaba Pero de una manera Que usted sentía Que se le paraban Los cabellos De esas veces Que usted sí Ya va a estar De esas veces Que usted ya está Buscando Donde va a caer Llegó el momento Que yo sentía Que yo Que conozco de Dios Y que Señor Yo creo Que hasta aquí Llegamos Me encomendé En las manos De Dios Nadie gritaba Nadie hacía ruido Era una Experiencia tremenda Y ahí le dije Señor ¿Será que ya llegamos? Estamos en tus manos Estaba bien tranquilo Pero no deja uno De sentirse Acá dentro Como una comezoncita ¿No? ¿Será que aquí Se acabó todo? Pero déjeme decirle Si usted me pregunta Hermano ¿Usted cree que se va a morir pronto? Yo creo que no Yo creo que no Es más Ni tengo deseos De morirme todavía Muchas veces He reviso Yo quiero esperarme Más tiempo Una almita más Otra almita más ¿Para qué nos vamos Con el Señor? Si usted está diciendo Señor Por causa de la enfermedad Ya me quiero ir No Señor Pídale mejor Que le salen Para que se quiera ir Yo batallé Por mucho tiempo Y nunca le pedí al Señor Que ya recógeme No que recógeme Aunque sea así Cuando pueda predicar De vez en cuando Voy y me salgo Unas almitas ¿Pero para qué me quieres? Señor allá Una vez más Mi hermano Mi hermana La obediencia Al Señor Nos alarga la vida Y nos da victorias Y nos da Esa libertad Para hacer las cosas Para él Bendito el nombre Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Entre tanto Que el Señor está acá Con su iglesia Vamos a hacer ese trabajo Que el Señor Nos ha comentado Bendito el nombre del Señor Volvamos Volvamos Proverbios capítulo 3 Versículos 9 y 10 Honra al Señor Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Aquí hay un principio Aquí hay un orden Y ese orden Es del mayordomo De Dios Ese orden Es del encargado De los bienes De Dios Y doy gracias A Dios Porque ustedes No están tomando Esta escritura Como negociantes Como muchos hermanos Lo hacen Me van a estar Escuchando a través De la radio Y van a corregir Sus pensamientos ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos Que están queriendo Hacer negocios Con el Señor Te voy a dar Señor Pero si tú me das No Señor Yo no le estoy dando Mi tiempo a Dios Porque Dios me dé algo Le estoy dando Mi tiempo a Dios Porque le pertenezco a Él En cuerpo Alma y espíritu Porque Él me compló Con su sacrificio Ya no soy de mí He sido de mí Le pertenezco al Señor Y no estoy acá Para que Dios me dé algo Hay veces Hay veces que los hermanos Hermanas Con su forma de pensar Me dicen Hermano Rodríguez Mire que el Señor Le va a dar algo especial El Señor le tiene a usted Un lugar especial No hermanos Por favor Yo no le trabajo A Dios por eso Yo le trabajo A Dios Porque antes Era esclavo De Satanás Y Él me libertó Y me dejó libre Si le quería servir Bueno Y si no Yo sabría Y decidí Voluntariamente Servirle al Señor Por eso el que le explica Al Señor Voluntariamente No piensa en regresar El que le sirve Reforzado A cada rato Se quiere regresar O me das esto Señor O me regreso O me cumples esto Señor O a poco Si no me lo cumples Me regreso Así no es Mis hermanos No es así Una vez más Yo no le sirvo A Dios Para que me den Le sirvo Por lo mucho Que me dio Y que quede bien Claro aquí Y como les digo Muchos hermanos Van a estar Escuchando este mensaje Y van a estar Corrigiendo Su forma de pensar Muchos de ustedes Nunca se dejen Emocionar Por alguien Que venga Y les diga Mire Dele esto a Dios Y Dios le va a dar esto Eso no es así Esos son Principios Terrenos Esos son principios Humanos Esos son principios De negociantes De comerciantes Pero aquí Lo que dice La palabra de Dios Honra al Señor Con tus bienes Honra al Señor Con lo primero De tus frutos Honra al Señor Con lo mejor De lo que Él te ha dado Y tus graneros Rebozarán Tus graneros Serán Llenos Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De bosco Esto es Una forma Que debe tomar Cada hijo Cada hija De Dios En otras palabras Cada hijo Cada hija De Dios Su vida Natural En lo espiritual Lo normal En lo espiritual Es que sepa Que Dios Es el dueño De sus bienes Y de usted mismo Y que usted Está ahí Solamente Para ver Que se le ofrece Al Señor Cuidándole sus bienes Administrándole sus bienes Aquí estamos Señor A ver Que se ofrece Bendito el nombre De ese Señor O sea Hay que saber Interpretar Las escrituras De otra De otra manera Tenemos hijos Como esos padres De familia Que le tienen Que decir A sus hijos Te doy Cinco dólares El fin de semana Y me vas A lavar Los platos Hija Todos los días Después de la comida Entonces La hija Trabaja Por lo que Le van a dar Pero no Trabaja Por lo que Le han dado Y yo creo Que si nuestros Hijos saben Lo que nosotros Hemos trabajado Por ellos Y lo que Les hemos dado Desde que Estaban aún En el vientre De la madre Lo que la madre Sufrió Lo que el padre Cuando estaba En todo el vigor De su juventud Se gastó En el trabajo Trabajando Tiempo extra Y se mató En las madrugadas Los hijos Deberíamos servir A nuestros padres Por lo que Ya nos dieron Por tenernos Aquí sanos Y gorditos Y habernos criado Llenos de bendiciones Por eso Deberíamos servir A nuestros padres Y no Por lo que Nos van a dar ¿Se han dado cuenta De eso? Hay veces Que hay esposos Que tienen Que comprarle Un vestido A la mujer O tienen que Darle dinero Aumentarle La cantidad Que le dan Por tal De que le Enclanche La camisa Por tal De que le Haga Loche Si me haces Loche A las 5 De la mañana Que me voy Entonces Te voy a dar Otros 20 dólares Más Ah si me das 30 Si si no No Oígame No señor Mejor váyase Sin comer Compre allá En la tienda Le va a ser Mejor Porque ese es Su negocio No señor Que no sea así En el señor No se da Por lo que le den Por eso le digo Aquí habla la palabra De Dios que dice Honra al señor Con tus bienes Con los primeros Frutos De tus Frutos De tus semillas Y El señor Aumentará Tus graneros Llenará Tus graneros Serán llenos Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De vos Como le digo Este no es Un orden Para hacer Negocio Con el señor Esta no es Una forma Para tomarla Y hacer negocio Con el señor Este es Un orden Para todo Pueblo Del señor O todo hijo Del señor Este es Un orden Para el hombre Y la mujer Que tiene a Dios Ese debe De ser Su orden Normal De vida Estamos Entendiendo Darle a Dios De los primeros Frutos Darle a Dios De lo mejor Diciéndole Señor Te doy gracias Porque me concedes El privilegio De quedarme Con los pesos Y darte los centavos Te doy gracias Señor Porque me concedes El privilegio De quedarme Con lo mucho Y darte lo poco Porque deberíamos De darle todo Oiga Cuando ha visto Que un esclavo Haga lo que quiere Con lo que él Gana O con lo que él Cultiva No señor Un esclavo Todo lo que él Trabaja Es para su amo Lo único Que se gana Y por misericordia La que la amo Es su comida Y un trato Más o menos Normal Y un techo Donde pasar La noche Es lo único Así es que Mis hermanos Y hermanas Démonos cuenta Que todo Es del Señor Démonos cuenta Que somos Administradores Del Señor Y si algo Estamos haciendo Es un privilegio No es una carga Y por eso El Señor Aún bendice Más y más Gloria a Dios Aquí quiero Citar de sal Dale un aplauso Al rey Aleluya Aleluya La palabra del Señor Recordemos Estos versículos Para que se queden claros Proverbios Capítulo 3 Versículos 9 y 10 Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus granieros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mostro Bendito el nombre Del Señor Una vez más No usemos Este principio De lo que Dios Habla Para obtener Una ganancia Material Apliquémoslo A una vida Cristiana Normal Es decir Que nuestra vida Cristiana Normal Sea el desprendernos De lo mismo Que Dios Nos da Pero que no sea Una forma De querer ganar De querer ganar A Dios Más de lo que nos Ha dado Estamos entendiendo Esta idea Que sea nuestra Forma Diaria Normal De vivir Dando a Dios De lo mejor Que tenemos Hay mucha gente Que tiene la idea Yo no voy A dar A Dios Y se molesta Cuando se habla De dinero Hay quienes Cuando se habla De dinero Aquí en la iglesia Cristiana No Yo creo que no No debería de ser Si nosotros sabemos Lo que Cristo Hizo por nosotros Sin embargo Hay quienes Se sienten mal Cuando se habla De dinero Y dicen Para que quiere Dios dinero Dios no necesita Dinero Pero lo que Ignoran ellos Es que Dios Mismo Ha dicho Si tú me honras Con lo mejor De lo que yo te doy Prepárate Porque tus graneros Siempre estarán Llenos Prepárate Porque siempre Tus lagares Rebozarán De monstruos Dios Es el que da Y Dios Es el que quita Dios Es el que permite Que uno viva En abundancia O el que permite Que el hombre Esté en escasez Hay muchas Gentes Que han vivido En la abundancia Y de la noche A la mañana Están en la miseria Y hay quienes Nacieron en la miseria Y de la noche A la mañana Están en abundancia Dios Cambia las cosas ¿Cuántos De los que están aquí Han pasado Por situaciones Difíciles Cuando niños Muchos de nosotros ¿No le ha sucedido A veces Que se para Por ahí Donde está Una tienda Y se compra Un paquete De esos De seis Refrescos Y dice Me voy a tomar Uno y otro Y otro Si puedo Porque tiene La idea Dice Cuando niño Yo ansiaba Un refresquito De esos Lo ansiaba Veía alguien Que se los tomaba Y ansiaba Veía niños Que tenían Sus padres Que tenían Dinero Y que tenían Tienda Y tomaban Refrescos A cada Momento Y yo ansiaba Uno Pues ahora Que tengo Me lo voy a tomar Quiere decir Que las cosas Han cambiado Antes no podías Hoy puedes Acuérdate de eso Allá en mi pueblo Cuando comenzaron Los teléfonos Había un teléfono En la capital De ahí De nuestros pueblitos En las orillas De Guadalacara Y en una de las De los pueblos Más grandes Un teléfono Ahora bien Ahora ya la mayoría Ya en el rancho Más apartado Tienen teléfono Y nosotros Llegamos a Estados Unidos Inmediatamente El teléfono El carro Ve la mayoría De personas Quiere decir Que Dios Ha cambiado Las cosas Cuando a veces Está en la miseria De pronto Al rato Ya tiene Lo suficiente Ya no está Anhelando Nada más Que el Dios De los cielos Le dé la paz Y la tranquilidad Para comerse en paz Aquello poquito Que está ganando O que Dios Le está bendecido Pero que quede claro Mis hermanos Que el hecho Que nosotros Busquemos hacer negocios Con Dios No es correcto No es así Si usted quiere Que Dios Le bendiga Simplemente Sea un buen cristiano No le digo Dele al Señor No Señor Sea un buen cristiano El que es Un buen cristiano Esa persona No necesita Que Dios Le esté pidiendo Él le da Dios Él está constantemente Glorificando a Dios Honrándolo Como dice la palabra Porque dice Honra al Señor Con tus bienes Si entendió eso Honra al Señor Con tus bienes Quiere decir Que se le puede honrar Con los bienes materiales Y Tus Graneros Abundarán Así dice La palabra del Señor La palabra de Dios Aquí dice Honra al Señor Con tus bienes Y Con las primicias De todos Tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia La palabra de Dios Usa El término De la agricultura Nos habla De la agricultura Para mostrarnos La forma Como Dios Bendice Yo siempre Me he quedado Sorprendido De lo que da Una Semilla De lo que da Una semilla Yo tomé Una experiencia En este año Tengo algunos Arbolitos Brutales Y algunos De ellos Tuvieron Un problema Por la tierra Por las hormigas No se que por ahí Pero uno De ellos Estaba en un buen Lugar Y estaba Santo Y ese Uno Solo Dio Yo creo Por lo que no Pudieran haber Dado Todos los demás Tuvimos que Ponerle Madera Para sostenerle Las ramas De todo Lo que estaba Dando Las veces Que lo visitamos A cortarle La fruta Yo me ponía A pensar Y decía Una sola Semillita Semillita Ha dado Tantas Frutalezas Y por curiosidad Había hasta Un hermano Que siempre Estaba pendiente De los Arbolitos Por curiosidad Dejé una Parte De las semillas Que le quité Ahí Un montón De semillas Y dije Señor Que tremendo Una sola Semillita Todo este Montón En un año Si Repartimos Estas semillitas Y las ponemos En la tierra Todo esto Van a ser Arbolitos Y en otros Dos o tres años Cuanto más Vamos a tener Estamos entendiendo Entonces El Señor Dice Ponga al Señor Con tus bienes Y tus graneros Se llenarán Con abundancia Está hablando De la siembra Está hablando Del grano Está hablando De la multiplicación Muchas personas Dicen Yo doy Y doy a Dios Pero sigo En la misma Situación Será que están Dando Como mayordomos O están dando Como comerciantes Será que están Dando como cristianos O será que están Dando como comerciantes Si nosotros Damos conforme A la voluntad De Dios Dios dice Prepárate Antes de que Metas la mano A tu bolsillo A tu bolso Mujer Ya ve preparando En donde te voy A poner la bendición Cristo dijo Dan Y se os dará Medida ¿Quién se acuerda? Medida llena Medida Justa Justa Yo les digo A los hermanos Allá en México Anteriormente El maíz Y el fijol Se daba En medidas De madera Unas cajas De madera Redondeadas Con una Laminita Alrededor Uno iba Y medía Una medida De maíz Medían la medida Y así como La sacaban Le pasaban La mano Por encima Y quedaba Plano ahí Y vamos Pero los que eran Justos Y querían Ayudar al pobre Metían la medida La sacudían La cernían Y se bajaba Un poco así Y le volvían A llenar Si era más justo Todavía le presionaban O le echaban arriba Hasta que Alcanzaba Todo lo que alcanzara Y el Señor dice Da Y se te dará Medida Llega Medida Rebozada Medida Remecida Fíjese bien Da y se te dará Una medida llena Después de que Esté llena La vamos A sacudir La vamos a cernir Para que se baje Después de que se baje Porque se estuvo Cerniendo Ahora vamos A presionarla Y vamos a echarle Todo lo que pueda Hasta que esté Rebozando Eso es lo mismo Que dice acá La palabra De el Señor Ven Honra al Señor Con tus bienes Con los primeros frutos Con la esencia De lo que tienes Y prepárate Prepárate Con un gramero Más grande Prepárate A que digas No hay años malos Prepárate A que digas El Señor Siempre me tiene En abundancia Pero por qué Usted está siempre En abundancia Yo no sé Será porque Para mí Lo primero No es para mí Será porque No me estoy preocupando Por lo mío Será porque Me estoy preocupando Más por lo del Señor Será que yo me preocupo Por lo de él Y él se preocupa Por lo mío Será porque Soy mayordomo fiel Será porque Estoy haciendo Buen uso De los bienes Del Señor Será por eso Dale un aplauso Aleluya Gloria a Dios Que dice Honra al Señor Con lo mejor De tus pies Y prepárate Y prepárate Con los graneros Más grandes Y prepárate A ver tus graneros Siempre llenos Y tus lagares Y tus lagares También saturados Aquí hay algo Muy hermoso Que yo quisiera Compartir con usted El Señor dice Quiero que me busques En todo tiempo Porque la mayoría De la humanidad Tendemos Acordarnos Del Señor De todo corazón Cuando tenemos Necesidad Y Dios dice Yo quiero verte En los dos tiempos Quiero escucharte En el tiempo De necesidad Pero quiero escuchar De ti De la misma manera En el tiempo De la abundancia Esta es una invitación De Dios Para estar cerca De Él Todo el tiempo Cuando no tengas Ven y pídeme Cuando estés enfermo Pídeme Cuando estés en problema Búscame Pero cuando tengas Abundancia Acércate también a mí Traeme algún regalo Traeme algún presente Así es que por eso Siempre va a estar La bendición de Dios En tu vida Primeramente Porque sabes Que aquello es Para Dios Es para la obra Del Señor Lo último Que quiero citarle Es lo siguiente Y ahí vamos A meditar Un poco Vamos a orar Al Señor Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 y 10 Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozará De mostro Una cosa He visto yo En aquellos Que aman a Dios Y en la iglesia Del cuerpo de Cristo Yo he visto esto Hecho una realidad Que el que da Dios de corazón Nunca tiene en mente Que aquello Le va a hacer falta El día de mañana Él lo da No se pone a pensar No se pone a pensar Que aquello puede ser Una pérdida No Señor Abre la mano Y lo da Para Dios Y dice Es lo único Que tengo Pero aquí Pero aquí está Señor Ha habido personas Que dicen Hermano Yo tengo aquí Lo de mi renta Pero es para el Señor Hermano Aquí tengo algo Que tenía que pagar Pero aquí está Y con que va a pagar Su deuda Dios me suplirá Ahí está abriendo La mano Estamos atendiendo No está con la idea Falsa De que es una pérdida Darle al Señor Hay esas personas Que dicen Aquí tengo esto Aquí está Hay otras personas Que dicen Hermano Yo no tengo Pero por fe Voy a darle Tanto para tal día O sea Esas personas No solamente Están viendo Que aquello No es una pérdida Sino que están buscando Que Dios mismo Les supla Para poder dar Y Dios Les suple Dios les da Aun en lo que No se tiene Pocas se ha pensado No solamente No piensa Que es una pérdida Esa persona Sino que se compromete Con lo que no quiere Así es que Mis hermanos Que esto quede bien claro Y le voy a decir Lo último El pueblo de Israel Tenía una festividad Que era La festividad De las espigas O de las cosechas Este pueblo Ofrendaba a Dios Y cada vez que ofrendaba a Dios Lo hacía con alegría Pero una alegría especial Y sabes por qué Porque ellos celebraban Cuando el Señor Los sacó De la esclavitud De Egipto Hacía la fiesta De las espigas De las cosechas De los tabernáculos Se le llamaba Cuando andaban ellos En casas de campaña En el desierto Y dicen que En esas festividades En Israel Ya el pueblo judío Hacía sus casitas De campaña Recordando aquella ocasión Cuando andaban En el desierto Recordando que Dios Los había librado De la esclavitud De Egipto Por eso el pueblo Del Señor Queda con libertad No está pensando En que Que va a tener El día de mañana O que va a comer El día de mañana Está pensando Que antes Era esclavo Y el Señor Lo libertó El Señor Rompió sus cadenas Y lo más importante Es estar libre De que sirve De tener Si se está esclavo De que le sirve Al hombre O a la mujer Tener cosas materiales Si es esclavo Del pecado Por eso es que La mayoría de hombres Y mujeres De Dios Que dan a Dios Con libertad Es porque ellos Se recuerdan Que el Señor Los libró De la esclavitud De Egipto De la esclavitud Del pecado Y que ahora Los días que pueda Vivir en la tierra De alguna manera Salga adelante Pero que lo más importante Es tener segura Su entrada Al ruido De los cielos Es mantener Su lugar Ante los ojos De Dios Un aplauso al Señor Y un placer De Dios De la esclavitud De la esclavitud De la esclavitud De la esclavitud De la esclavitud